La NFL La NFL La NFL Como ya les mencioné Anunció esta semana Oficialmente Que quedan cancelados Todos los juegos De pretemporada Para este 2020 Lo cual son buenas Y malas noticias Y les diré por qué Primeramente porque Aquí en Canal 49 Habíamos terminado Con el análisis Del equipo Pensando que ya Empezaría la pretemporada Pero al tener un mes más Antes de que oficialmente Los 49 Pisen el terreno de juego Podemos ir más a detalle Con algunas unidades Que me han pedido Analizar en programas pasados Son noticias buenas También porque yo soy De la idea Que la pretemporada Si bien ayuda A que muchos jugadores Provenientes del draft De la agencia libre O jugadores que regresan De lesiones Se puedan mostrar En el campo Y nosotros como afición Podamos verlos en acción También son juegos En los que nuestros Jugadores titulares Realmente no aparecen mucho Y solo se exponen A tener lesiones prematuras Como en temporadas pasadas En donde jugadores No pudieron pisar El terreno de juego Al inicio de la temporada O incluso Durante toda la campaña En realidad La pretemporada Solo sirve para evaluar A los talentos nuevos Y ver que también Están quienes regresan De lesiones En busca del roster final De 53 jugadores Así que esta temporada Los 32 equipos Tendrán que seleccionar A quienes ocupen Un spot en el roster final Casi a ciegas Quitando Claro A los titulares Indiscutibles Una unidad Que me pidieron Mucho analizar Y que de verdad Tenía muchas ganas De hacerlo Pues creo que Este cuerpo de receptores A pesar de no contar Con una superestrella Ahora que Emmanuel Sanders Dejo el equipo Es un cuerpo de receptores Muy versátil Y con diferentes características En cada elemento Una unidad En la que creo Que hay quienes tienen Un lugar más que seguro En el video 49ers lucen imparables Menciono a quien yo veo En el equipo Para este 2020 Si no han visto el video Chéquenlo Les dejo el link En la descripción Hay otros Que sin pretemporada Será complicado Que logren un spot Y algunos más Que yo creo No estarán En el roster final Pero vayamos a ver Y a revisar A cada uno de ellos Para que ustedes me digan Quienes creen Que estarán En el 53 final De los San Francisco 49ers Divo Samuel Divo es un receptor Que tuvo una campaña De novato En 2019 Para recordarse De verdad Pues a pesar De no estar Completamente Como titular Al inicio De la misma Sus números Son sobresalientes Con 57 recepciones Para 802 yardas 3 anotaciones Y promediando 14.1 yardas Por recepción Logró 32 primeros Y dieces Y tuvo 17 recepciones De más de 20 yardas Además acarrió El balón 14 veces Para 159 yardas Promediando 11.4 yardas Por la vía terrestre Y 3 touchdowns Hay que mencionar Que Samuel Tuvo más atrapadas En su año De novato Que Jerry Rice Quien solo tuvo 49 pases Completos Como novato Además en el Super Bowl 54 Divo estableció Un récord Para un receptor En el juego Grande Al correr Para 53 yardas Desafortunadamente Para nosotros Hace una semana Sufrió una fractura En el pie Estará fuera Al menos Las primeras Tres semanas De la temporada Pero Divo Está llamado A ser el receptor Número 1 De San Francisco Ocupando de lleno El lugar que dejó Emmanuel Sanders Por cierto Divo no es un hombre real Se llama Tayshawn Requan Samuel El apodo de Divo Se lo puso su padre Por la película Friday En la que Taino Lister Jr. Interpreta a un personaje Llamado Divo Brandon Ajuk Altura 6 pies Peso 200 libras Edad 22 años Experiencia Novato Brandon Ajuk Es una joven promesa Que llegó sorpresivamente Para muchos Y me incluyo A los 49ers En el pasado draft 2020 En el pick 25 global Y segundo pick Para los Niners Los 49ers Al tener el pick 14 global Y disponibles A Jerry Judy Y a CD Lamp Decidieron ir Por Jabón Kinlow Y muchos nos quedamos Con cara de Pero llegó Ajuk Y las dudas Se disiparon Shanahan Tiene un plan Y en ese plan Divo es el receptor Número 1 Solo necesitaba un compañero Para él Un tándem Alguien que junto a Divo Logre una dupla Dinámica y agresiva En la que las defensivas En la que las defensivas rivales No sepan a quién Mandarle doble cobertura Kyle Shanahan Busca receptores Que además de correr Buenas rutas Y con buenas manos Sepan ganar yardas Después de la recepción Y Ajuk Cumple todas esas características Además de tener Unos brazos Y manos enormes Fuera de lo normal Ante la lesión de Divo Necesitaremos que Ajuk estudie Como local playbook De Shanahan Y sin pretemporada Necesitaremos que juegue A su mejor nivel Desde el juego 1 De la temporada regular Kendrick Bourne Altura 6 y 1 pies Peso 190 libras Edad 24 años Experiencia 3 años Bourne es un chico Que llegó a San Francisco Como undrafted En 2017 Y se ha ido ganando Poco a poco Un lugar en la ofensiva De Shanahan Su constancia y trabajo Le han hecho ganarse La confianza de nuestro Head coach Sobre todo en la zona roja El chico registra 88 recepciones En su carrera Para 1,102 yardas Promediando 12.5 yardas Y tiene nueva anotaciones 5 de esos touchdowns Fueron en este 2019 Bourne es un receptor Que las defensas Tienden a subestimar Y por eso es que Logra encontrar espacio Sobre todo en la zona roja Esta temporada baja Ha estado trabajando Muy duro su cuerpo Sus rutas Y sus manos Al chico se le ven ganas Y creo que si sigue progresando Será una excelente opción Sobre todo cuando San Francisco Juegue personal 11 Jalen Hurd Altura 6,5 pies Peso 230 libras Edad 24 años Experiencia 2 años Hurd es un hombre Con la corpulencia De una ala cerrada Pero con la habilidad Y fuerza De un receptor abierto De hecho físicamente Es un clon De Mike Evans De Tampa Bay Lo poco que mostró La temporada pasada Antes de su lesión Fue muy impresionante Para mí Pues en aquel juego Contra los vaqueros Atrapó 3 pases Para 31 yardas Promediando 10.3 yardas Por recepción Y 2 touchdowns Las características De Hurd No las tiene Ningún otro receptor En San Francisco Su experiencia Como corredor En el colegial Le permite ser agresivo Cuando lleva el balón Y su habilidad Para atrapar pases Le da la posibilidad De jugar como receptor abierto Y alinearse Como ala cerrada Los 49 con Hurd En el campo Sano Podrían estar jugando Prácticamente Con 3 alas cerradas Sin que nadie Se diera cuenta ¿Se imaginan A las defensas Intentando frenar A Ruth Willey Jalen Hurd Y George Kittle Al mismo tiempo? Suerte con eso Travis Benjamin Altura 5 con 1 pies Peso 175 libras Edad 30 años Experiencia 9 años Acá nos encontramos Todo lo contrario A Hurd Un hombre más bajito Con menos peso Pero con mucha más velocidad Y más experiencia Un receptor Slot En toda la extensión De la palabra Este tipo de receptor Es lo que necesita urgentemente Jimmy Garopolo Un receptor Que logre separación En trayectorias cortas Atacando la zona del flat O la zona media Benjamin Además puede hacer mucho daño En pases pantalla En este 2020 Las defensas atacarán Continuamente Con paquetes de cargas A Garopolo Pondrán más hombres En la caja Intentando evitar El ataque terrestre En San Francisco Y dejarán todo En el brazo De Jimmy G Garopolo tiene un release O velocidad de lanzamiento Promedio de 2.31 segundos De los más rápidos De la liga Algo que aprendió De Brady En Nueva Inglaterra La mejor manera De aniquilar las cargas Es deshacerse rápido Del balón Así que el brazo De Jimmy No es el problema El problema Es el objetivo Pero teniendo A un Benjamin sano Que puede correr Los 100 metros En 10.42 segundos Podríamos ver algo así Como un Brady Edelman 2.0 El único problema Es que viene De una lesión En el cuadricep Que lo dejó fuera Prácticamente Todo el 2019 Y a sus 30 años No sabemos Si todavía Pueda correr Junto a los caballos Jóvenes Trent Taylor Altura 5.8 pies Peso 180 libras Edad 26 años Experiencia 4 años Taylor Es una versión Menos rápida Pero más parecida Al mencionado Anteriormente Julian Edelman Un hombre bajito Con buenas manos Que no se arruga Al contacto Y que puede ser Una excelente opción En la posición De slot Pues corre buenas rutas Y estando sano Creo que sería Un excelente objetivo Para Garopolo En su tiempo En San Francisco Ha atrapado 69 pases Para 645 yardas Y 3 touchdowns Promediando 9.3 yardas Por recepción El señor Trent Taylor Está en un punto crítico En su carrera Y este año Es decisivo Para él Pues después De tanto tiempo De inactividad Por sus lesiones Y sin pretemporada El tiempo Se le agota Ha estado Al igual que Kendrick Bourne Trabajando muy duro En el offseason Veremos si le alcanza Para una última oportunidad En la bahía Dante Peris Altura 6 con 1 pies Peso 195 libras Edad 24 años Experiencia 3 años El señor Dante Peris Llegó a San Francisco Con bombo y platillo Pues los 49ers Lo tomaron En la segunda ronda Del draft 2018 Y 44 general Fue el cuarto receptor Seleccionado aquel año Y los Niners Movieron mucho Para hacerse de él En su primer juego Como profesional Atrapó dos pases Para 61 yardas Y un touchdown Después de eso Salvo un juego Contra Seattle Su temporada Pasó casi inadvertida Terminando con 27 recepciones Para 467 yardas Y 5 touchdowns Al final de esa campaña Se lesionó la rodilla Y desde entonces Ha ido desapareciendo Paulatinamente del campo Pues solo tuvo 11 recepciones Y 2 touchdowns En 2019 Shanahan le da Cada vez menos oportunidades Y es que Peris Es conocido Por no trabajar duro Por estar en una zona De confort En donde piensa Que su talento Lo hará sobresalir No pelea el balón Y evita el contacto Si este año Peris no cambia El switch En su cabeza Podría ser Que la pase En la banca O ni siquiera En ella Nuestro regresador De patadas titular Es en realidad Un receptor Que a mí de verdad Me llama mucho La atención Es uno de esos jugadores Como Jeff Wilson Que desconozco Por qué le dan Tan pocas oportunidades Ojalá puedan buscar Algunas highlights De James En San Francisco No solo como regresador De patadas Sino como receptor Porque como regresador Es muy bueno Pues promedia 23.4 yardas Por regreso de kickoff Y en despejes Promedia 7.5 yardas Pero al mirar Sus pocos números Como receptor Nos encontramos Con un wide receiver Al que solo le han lanzado 24 pases Y suma 295 yardas Promediando 19.7 yardas Por recepción Si Escucharon bien Casi 20 yardas Por recepción Ningún receptor En San Francisco Tiene un promedio Tan alto Y tomando en cuenta Que sus oportunidades Fueron en su mayoría Con Nick Mullins Es de llamar la atención Este dato Sin embargo No creo que Shanahan Tenga pensado Involucrarlo más Pero a mí me parece Que es un talento Desperdiciado Solamente regresando Patadas Joan Jennings Altura 6.3 pies Peso 212 libras Edad 23 años Experiencia Novato Nuevamente un novato Después de Aiyuk Y me parece Que tiene mucho potencial Para quedarse en el equipo Tiene buena estatura Buenas manos Buen peso Y es muy agresivo Una bestia difícil De derribar Cuando tiene el balón En las manos Sin embargo Carece de velocidad Y habrá que ver Que también se adapta Al sistema de Shanahan Pues se dice Que tenía algunos Problemas de disciplina En la universidad Y con Kyle Shanahan Si no estudias Te vas Sin embargo Hay algo en este chico Que me llama mucho La atención Y de quedarse En el roster final Podría ser un arma Muy peligrosa Para la ofensiva Gambusina Chris Finke Altura 5.9 pies Peso 186 libras Edad 24 años Experiencia Novato Finke Es lo que podríamos Llamar Un receptor De situación Tiene características Muy similares A las de Jordan Nelson Pero carece De velocidad Y aunque corre Muy buenas rutas Sobre todo A las zonas externas Creo que a este Egresado de Notre Dame La cancelación De la pretemporada No le ayudará mucho Y dudo que alcance Un lugar en el equipo Sin embargo Si logra destacar En los regresos De patada de despeje En los training camps En donde no lo hizo Nada mal en el colegial Podría haber Alguna oportunidad Para él En este 2020 Al menos En la escuadra De prácticas Sean Poindexter Altura 6,5 pies Peso 213 libras Edad 24 años Experiencia 2 años El egresado De los Wildcats De Arizona Es una completa interrogante Pues en su paso Por el colegial Tuvo números decentes Firmó con San Francisco En 2018 Como agente libre No reclutado Pero se perdió Toda su temporada De novato Debido a una lesión En la rodilla Ahora viene A intentar lograr Un lugar en el equipo Lo cual veo Francamente Muy complicado Ante la competencia Y la falta De pretemporada Así que solo me resta Desearle mucho éxito En este proceso Chris Thompson Altura 6 pies Peso 175 libras Edad 26 años Experiencia 2 años El último De los 12 candidatos A un lugar En los 49ers Thompson Fue un agente No reclutado Que firmaron Los texanos En 2017 Y que prácticamente Se la pasó En la escuadra De prácticas Hasta que fue Dado de baja En agosto Del 2018 Y bueno No queda nada más Que decir Solo Que no creo Que lo veamos En San Francisco Más allá De este programa Mi conclusión Amigos Está en el programa 49ers lucen imparables Que les recuerdo Dejaré el link En la descripción Solo agregaría Que en un grupo Tan nutrido Y con la falta De pretemporada Para mostrarse Será complicado Para al menos La mitad Lograr un spot En el 53 final Lo que me gustaría Es que me dejen En la caja de comentarios La lista de receptores Que se quedarían Si ustedes fueran Kyle Shanahan Los leo Hemos llegado al final De un nuevo programa En Canal 49 Si les gustó el video Denle pulgar arriba Compártanlo con sus amigos Y en sus redes sociales No dejen de visitar La galería de Canal 49 Para que vean Todo el contenido Suscríbanse al canal E inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando hay nuevo contenido Sigan las redes sociales Como Canal 49 Oficial En Facebook Twitter E Instagram Les mando Mucha buena vibra A todos Y ya lo saben Go Niners 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 Gracias.